15 años ya has cumplido, hija mía como has crecido Estamos tristes, también alegres, felicidades dice tu gente Aún recuerdo, cuando naciste, de alegría, con tu llegada me diste Muchas veces, te cambié pañales, y llorabas, porque tenías hambre Quinceañera, mi quinceañera, mi princesa, ahora eres una reina Te deseo, seas feliz por siempre, y en tu vida, que tengas mucha suerte Quinceañera, mi quinceañera, quince años, quince primaveras Para mí, siempre serás pequeña, mi bebita, aunque seas quinceañera Cuántos días y cuántas noches, te tuve en mis brazos, hija mía Aún recuerdo aquella cuna, donde te arrullaba y te dormía Pero ahora has dejado, de ser una niña Aún recuerdo, cuando naciste, de alegría, con tu llegada me diste